el programa de las leyendas aquí en la capital latina del mundo está arrancando tú lo conoces se llama dímelo charly mira aquí abajito hay una cosita que dice suscribirse de amarillo si tú te suscribes de ahí al ladito hay una cosita que tú le das todas olvídate lo que quiere decir todas hazme lo que yo te digo todas márcalo y después sale de ahí y puedes en internet dímelo guión bajo charly ahí le da a seguir de ahí sigue a sandy me sigue a mí sigue a charón al invitado de hoy y a todo el que se aparezca por ahí tú también lo sigues ahí estamos presentando en los sábados en el miami banquet hall en kendall con el espectáculo noche de estrellas para revivir esos tiempos de cabaret para los cabareteros allá se pueden llegar pero los domingos pero antes existen los domingos ese día no te lo digo o el playlist hay un playlist de la música cubana donde está sonando toda la música cubana se llama dímelo charly en spotify ve para allá busca el playlist dale me gusta y oye todo toda la música que está sonando en ese playlist que es del programa los domingos los domingos los domingos estoy en la mesa en el brunch en la mesa ahí del dorado recuerda toda la mimosa ilimitada que quieras toda la sangre ilimitada que quieras están haciendo algo ahí para las mujeres especiales creo que pagan como un cobre y no pagan más nada no sé algo así llegate ahí a la mesa que vamos a estar ahí todo el equipo si eres seguidor del programa sabrás que hemos estado desde el principio tratando de contar un poco de la historia de la música urbana cubana pero no habíamos tenido a nadie del centro del país así que hoy bueno parte y parte no vamos a ir por ahí porque hoy en dímelo charly está william el magnífico gracias por la invitación de verdad que sí me siento súper contento de estar aquí en esta plataforma que está cogiendo tremendo humo no gracias a ti por haber llegado oye cuando tú hacías aquellos vídeos voy a empezar ya como que estábamos hablando otras cámaras tú tenías la idea de que ya lo visual era lo que iba a vender como está pasando hoy en día sí en ese tiempo era muy novedoso hacer un vídeo clic porque invertir en los vídeos era difícil los artistas no no invertían en su carrera entonces ver que el magnífico hizo ese tipo de vídeo todo empezó a por lo menos en cuba todos los los grupos empezaron a hacer sus vídeos también y a tomar ese mejor mejor más en serio la la música de los vídeos que el vídeo es lo que le da la vida a la música entonces a quién se le ocurre el vídeo de la bestia yo es guillán es un director artístico que metió ahí candela de around the music era una disquera que que en ese tiempo compró toda la música de regatón cubano y ahí tremendo vídeo que salió todavía hoy por hoy la gente disfruta mucho de la bestia lágrimas del corazón y otros vídeos ok normalmente en cuba veíamos que salían las estrellas pero decías y bueno y de dónde salió tú naces en la habana yo nazco en la habana y de ahí por qué te vas a santa clara o por qué te llevan ya tenía familia en santa clara y mis padres se separan y voy a santa clara y crezco ahí y creo que fue una de las mejores cosas que me pasó porque santa clara hay un movimiento artístico muy bueno y aprendí mucho ahí en esa ciudad ven acá y cuando fuiste al cantando al sol fuiste por santa clara o fuiste por la habana por santa clara absolutamente apoyando y en esos tiempos estaba también conexión cdl con pepe monte estaba con unos muchachos que excelentes músicos siempre ya te digo mucha gente en santa clara me enseñó como yolanda martínez coro provincial y wow tú siempre tenías la música como en mente de que esto es lo que quiero hacer siempre siempre fue la música o hubo algo antes de la música que te gustaba más siempre fue la música a mí la música que yo sentí que el escenario y la gente le gustaba el performance que yo hacía así de niño me vistiera de michael jarson y bailaba ya era algo que yo necesitaba necesitaba que la gente me aplaudiera que me viera que estás en el centro atracción como fue que ya está cantando al sol como un niño llegan cantando al sol bueno ahí hay gente que son conexiones te llevan tú propones tu canción la palanca y la palanca de a tu propones tu canción si gusta y pasa por un como un filtro y y más siendo de campo es más difícil ver porque ya de santa clara hay que ver si es a la capital si puedes clasificar y fue la gente apoyándome ahí porque de niño no es lo mismo que ya cuando tú eres grande de niño tú te pones nervioso y es más difícil pero fue etapa muy bonita normalmente mucha gente cuando ve un artista de la música urbana piensa que es alguien que nunca hizo música o nunca tuvo la oportunidad de hacer otro tipo de música sin embargo william el magnífico también estuvo en una agrupación coral y digamos que ya estar en una en una agrupación coral estamos hablando de ya de cosas clásicas si ahí aprendí muchísimo con yolanda martínez bayrola no sé de todos fueron mis profesores me enseñaron a cantar con el diafragma a leer partituras fue una experiencia de verdad que gracias a ellos aprendí a tener mucha independencia música en el ram en el rango vocal como te calificado barito 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 si intenta ser tenor segundo pero me gustaba más el barito barito es como que el que más fino no no es casi llegando al bajo es más grave pero también puede tirarse para bajito para arriba puede jugar ahí no no eso es sandy sabe si no si fíjate que a él le gustó casillar en eso el coro provincial porque le sabe oye tú eres de la generación boys band de cuba donde hubieron muchas boys band en cuba vienes de acento latino correcto pero sandy decía ok estás en el coro la vuelta en qué momento decidí hacer música urbana porque de lo de lo tradicional o de lo lírico a la música urbana hay un tramo ahí bien largo todos los acentos latinos estábamos ahí en el coro no era que decidimos aprender a cantar a hacer voces todos los grupos de la boys band nos metimos ahí en el coro aprendimos y cantábamos urbano también en lugares nocturnos eso fue así o estaban ahí en el coro y dijeron aquí no se pegan jevita aquí no hay aquí no hay bala aquí hay un salario mensual vamos a meternos para otra batalla que imagínate que los socios míos me decían hacer es que tú has metido en esa cuerda vamos para la farándula vamos a gozar deja de esa locura y yo no no me gusta esto estaba enfocado ahí siempre fue lo que me gustó y bueno que ahí caíste en acento latino que también marca de los principios de la música urbana en el centro del país correcto como le llegan esos ritmos a ustedes porque al final está en el centro tiene que pasar para ir a la capital de la capital tiene que pasar para ir para oriente como empiezan a escuchar ese tipo de música ustedes y se deciden y se por esa cuerda nosotros hicimos una gira nacional por todos los campismos en tu artigo cristal que es el grupo de osmán y garcía y ahí nos dimos cuenta de que la calidad de música que ellos tenían eran sonidos más sofisticados le preguntamos quién era el productor musical de esa música y nos dice que favelos un hombre que vivía como en guanabacoa y así no nos esforzamos reunimos el dinerito y fuimos para grabamos con él tuvimos temas que no llegaron a la popularidad pero luego de eso conocimos a la formula production con baby lore que ahí lore hizo temas como el camaján de la calle vámonos de fiesta aquí estaré de acento latino que fueron producciones fue el que hace fue el que hizo acento latino como el que lo saca la palestra como el que el que con al usted unirse con la formula production es que se dan a conocer ya nosotros nos conocíamos el centro del país por ahí algunas municipios ahí pero no no éramos conocidos en la capital y al conocer a lore las conexiones la calidad de la producción y y el trabajo mismo nos hizo llegar a bisocé y a la televisión que era uno de los sueños de nosotros queríamos salir en la televisión salí a televisión qué rico y lore hizo una música que aquí nadie se muere por nadie que con mi gente yo me voy para el party porque yo soy un camaján de la calle toda esa música la hacía lore y tira lo vale en la formula approach cuál fue el tema de ser de esa temporada que más sonó en con acento latino fue un vídeo que hicimos que era como el robo un banco y dímelo si todavía me quiere a la gente claro sí sí ese tema todavía hoy por hoy mucha gente me dice te acuerdas el tema aquel que tenía acento latino oa que fue un éxito y acento latino marcó mi vida porque aprendí con los muchachos también pero tú hablaste de un tema cuál fue el tema que tú dijiste que es que sonó mucho que tú dijiste yo lo bajé de santa espíritu para sí pero la otra agrupación en ese tiempo había muchas voy van de sin fuego estaba terno caribe santa espíritu pandilla x y máxima alerta en santa clara de la zona de nosotros y después nos fui a la habana ok ahí te iba a preguntar porque ya están ahí con baby lores no sé qué y qué dijeron espérate que aquí nada más que vamos a llegar hasta la emisora vamos para arriba y entonces se van para la habana o qué nos fuimos para la habana a probar suerte a tocar puertas allá nos ayudó jose un amigo que trabajaba en el icr t nos abrió puertas pues estuvimos cantando casi todos los sábados en las cañitas la gente nos iba a ver muy a los shows que hacíamos las cañitas con el tío aceite y ahí ñato pero respirando metiendo el cuerpo seguimos luchando y acento latino tuvo una trayectoria de lo más bonita ahí está en youtube y la pueden ver tú dices si nos fuimos para la habana a pelear no sé qué pero esa parte no es tan fácil llegar a la capital había familia había donde quedarse había que eso es salir de un nivel y ya entrar en otro y nosotros no estoy hablando artísticamente si no estoy hablando económicamente porque ya no es lo mismo irte en un coche no sé un visitarse ahí a donde cantaban que ya había que entrarle al menos un almendrón fueron muchas noches de dormir en la terminal de coger botella por la autopista de noches de que cualquier joven puede rendirse fácil y además también decirle a los de tu grupo vamos para la habana deja todo vamos a hacer suerte allá y que ellos dejen todo me acuerdo una vez que veníamos caminando por el malecón y dice ahora qué hacemos yo tranquilo que yo yo vivía por aquí jugaba pelota por aquí y ya fuimos caminando por el malecón subimos por 23 llegamos carabalí hablé con el gerente carabalí nos hicieron el jueves y ahí empezamos a tocar como todos los jueves hacíamos en aquellos tiempos yo era como más niño pero yo siento de que en aquel en aquellos momentos se hacía música por amor se hacía música porque tú lo sentía que qué cambios hay en lo que se vive hoy en día por supuesto estados sonidos totalmente diferentes cuba tú no tienes que pagar billes aquí tú tienes para vivir pero tenían que pagar alquiler por lo menos pero hablando un poquitico como esa comparativa hoy en día todavía se sigue haciendo música por amor si no le pones amor a la música no toca corazones no llega a identificar a personas que puedan como hacer esa canción parte de ellos viste porque cuando tú haces una canción es tratar de narrar una historia que cuando él lo oiga te escoja y le guste guau es algo que me pasó me pasó esto tú sabes esta canción me gusta porque me pasó esto y si no le pones amor a todo lo que tú le pongas amor triunfa lo que ahora es algo fácil porque como estamos en las nuevas tecnologías y ya cualquier joven puede experimentar con los frutilú que son los programas sofisticados esto del internet puede hacer un tiktok y puede hacerse viral y puede hacerse famoso y ahora es más fácil en aquel tiempo nosotros en cuba no teníamos internet no teníamos medio de prensa no teníamos nadie ustedes repartían flyers los cassettes los los cd yo creo que tú tienes que preguntarle cómo grababan en santa clara como 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 ya un demo y ya en vivo no te equivoques si te equivoques que volver a empezar en ese tiempo era una cosa de casete se graban casete difícil después tú cambió de repente así ya empezó las tecnologías salió dj con dj juni pero eso fue ya cuando yo empecé como magnífico ahí vamos ahí vamos estás con acento latino ya están saliendo ahí en piso 6 que era una cosa que hacían en el diara creo ahí correcto sí tienen a al propio salio equilían apoyándolo porque al final el que dirigía ese espacio en qué momento dice me voy solo realmente ellos fueron los que me sacaron hay diferentes versiones pero había una gira para méxico que el empresario quería que acento latino hiciera como música cover quisiera canciones de marco antonio solí y yo no estaba de acuerdo con eso yo quería defender la identidad de acento latino que por tantos años habíamos luchado para eso y ya yo ser reverde el empresario dijo este muchacho es muy muy reverde se porta mal no no se queda porque decían a la una en el lugar y yo llegaba a la una y cuando eran las tres de la tarde todavía el hombre no llegaba yo me ellos no ellos se quedaban esperando y uno de ellos me dijo voy a hacer tienes que irte del grupo porque no no puede jodernos viajes de la vida de mi vida y le dije no está bien tranquilo ese momento salía adriano y james me llama al momento ni si quieres cantar el torten por la noche en la sala tril y sí siempre sí qué año fue eso porque eso fue 2010 y ya adriano tenía el torten y hacía como uno saludo donde los saludaba al cángel y y levi productos le mandaba vídeos para allá de yomo y trazo nada entonces y los muchachos fueron a méxico por fin si ellos se fueron para méxico incluso antes de irse para méxico escuchaban mis canciones en cuba porque el vecino al lado de la ponía y digo el bafle como diciendo pero cuando cuando eso pasa tú no sientes como un poco de frustración dice coño mira esta gente me imaginaron me sacaron me imagino que vino chocolate y vino el exitazo sí pero es lo que dice charlie que fue muchos años luchando con lealtad para ya con de ese momento uno se el viaje pudo más que la mitad no pienso porque cada cual tiene su propósito viste pero ellos decidieron ese camino y yo no estaba de acuerdo y eso fue una de las partes yo creo que te benefició porque realmente después de eso triunfaste tú y ellos se queda no sé hasta qué punto pero ya no ya no sonaban como como el éxito que tú tenías si no es que a raíz de eso al momento yo me disparé que yo pasaba por los lados y la de ella mis canciones y decía guau y la gente ni sabía que era yo pero estaban sonando en las discotecas en los carros nos visitas y en todos los la esa es la flauta la flauta rum la bestia fueron muchas pero fue el primero que hace el boom a suavecito lento que fue un tema que hice con adriano y jay le pusimos salsofón y lo canté esa noche en el atril y la gente le encantó guau qué bueno un sonido no porque en ese tiempo todo el mundo estaba en la timba y en la tiradera y yo al cantarle a la figura femenina sensual eso creó un interés en público le gustó adriano es que te pone william el magnífico no william el magnífico viene ya de cuando era chamaco que a mí no me gustaba tampoco porque sonaba como animado puñequito pero ya en esto de ponerse nombre y eso ya me puse el magnífico y me lo tatué y siempre era la vuelta de esta de la capa los poderes siempre algo diferente como imaginación los artistas siempre tienen que dar arte y amor cuando el arte deja de ser cuando el arte cuando te ven con en la televisión con esos efectos especiales y ese vídeo piensan hasta que tú eres más grande que tú eres más grande como conoces a chocolate y pero voy a hacer una pregunta ahí en ese mismo en ese mismo tema graban la flauta con chocolate pero antes de que me digas cómo conociste chocolate que te da por hacer reparto porque ya serán los principios de reparto ya había clave de ahí la vuelta está caminando chocolate venía para papá pam pam que te da por hacer ese tipo de música de coro para reparto cuando estaba trabajando en la célula music con dj juni él me fue a buscar y quien te fue a buscar y ahí en la célula music y empecé a conocer a chocolate a jonki a muchos artistas que un y le hacía la música y un día me dice oye mira este chamaco que tiene en las calles pero reparto ya venía porque la clave y la timba ya es algo que tú tienes que hacerlo porque si no el público cubano no se no se anima viste si tú le cantas reggaeton nomás borico a ese que se usa ellos se quedan un poco así pero cuando tú le metes timba le metes la clave le pone el sabor cuando tú dices que el reparto ya venía como más o menos de cuando venía el choco le puso el nombre pero ya los patrones de hacer el bombo con panmadas a forma de clave ya esas son cosas que los productores ya venían experimentando y haciendo dj con el juni estaban buscando nuevos ritmos que viene de la timba eso cuba es rica en esa fusión conozco al choco y hacemos la flauta como lo conoce ahí en dj juni ahí lo conozco en dj juni y me dice que el juni me dice escucha este tema quiero que te monte porque la flauta le escribió chocolate y a él la tenía ya estructurada y yo como estaba en mi momento juni me dice móntate para que eso la gente lo conozca y le dije sí claro vamos a hacerlo y el baile fue tuyo el baile lo hicimos vamos a buscar un pasillito y el mismo hijo y así pero el baile más bien el choco y la energía pues se fue así y sale cuando uno lo hace con amor ya no hay que cambiar nada porque es fácil si lo cambia tenía un vídeo muy famoso en la gruta en la en la mesón sí pero había uno de éste que quedaba en 23 abajo en la calle en la gruta en la gruta el vídeo que anda por ahí en youtube creo que en la gruta creo que ese fue en la mesón en la mesón en la mesón ahí los martes nosotros hacíamos show ahí en la mesón y todos los artistas iban para allá toda la farándula tremendo tremendo lugares y esa era la otra que tú alabas la farándula tú tenía la farándula power dura porque tú vendí un contenido clean sabrosiado una pintadura esto es alabas la farándula tú que conociste al chocolate de aquel momento siempre fue así de loco siempre fue siempre es su personalidad por eso la gente se identifica con él porque no ha cambiado sigue siendo él él hacía mandado en aquella época no sé en ese tiempo yo lo que compartí con él fue música y también estuve en momentos difíciles de su vida nunca se lo olvidó y siempre ha sido agradecido conmigo tengo una amistad bonita con él por lo general es que hablo aquí de imagen y eso es charlie pero yo me imagino que hay mucha gente que quiera saber cuándo empezaste a quitarme el pelo sí ah de acento ya andaba allá con el peruicio en la cabeza eso fue lo que me fundió yo creo porque tanto peruicio en la cabeza ahí 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 quemando eso me quemó las neuronas de chamaco ya después fue algo como que si te lo quitaba la gente ya no me conocía incluso una vez lo tuviste como rosadito eso fue ahora pero un tiempo pegado lo tenía oscuro oscuro sí y nadie me la gente me decía tú te parece a ver a la sí tú no eres magnífico porque se adaptaron a verme con el pelo blanco y el cuate el cuate creo que era corista tuyo si el cuate era un pan amigo de santa clara y yo le dije oye vamos a ser él me dijo yo quiero cantar yo quiero hacer mi proyecto y le dije mira ven para acá y vamos a hacerlo juntos y apoya a los coros y él lo hizo súper estelar y después vino alex dubal en ese tiempo era carly y unión y también aprendió mucho ahí a la dual fue a corista tuyo si hay un concierto en la universidad donde está alex dubal ahí haciéndolo súper bien porque era un chamaco por eso tiene el éxito porque es disciplinado un tipo le gusta su trabajo vejanga tú estabas ahí ya disparado con todos esos temas pero tú te vas para italia algo así si italia tengo fabricio corso que es uno de los empresarios que ha llevado gente zona chacal y acá está todos los cubanos y me dice vamos a hacer una gira por todo italia que aquí está sonando la bestia y los temas y me fui para riquísimo italia pero miraste para cuba miré para cuba luego y después 2013 visité miami aquí pero cantaste aquí en la cobacha y en tampa luego tuve problemas legales y regresé para cuba pero ahí no hay no fue que te quedaste aquí en miami no me quedé después en alguna gira que hice después otra vez para italia con chocolate y choco me dijo mira yo me voy por aquí por italia y le hice lo mismo y bueno y llegué aquí y yo era seis años aquí tú era de los que más tú era los que más cantaba en cuba de hecho tenía muchos vídeos live que se que se pirateaban y eso era era bien remunerado en aquel momento llegaste a ser como porque yo te veía que tú estabas bien en cuba tenías carros a te veía bien llegaste a ser mucho dinero en cuba o si hice dinero pero no 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 pedía tanto dinero a la gente porque sabía que que cuba las cosas son difíciles y le ponía un cover fácil para que la gente disfrutara aquello tan bonito que veía en la televisión viste y y todo aquello era algo creado una película que yo creé con seguridad con con carro con todo pero realmente el artista que fui en aquel momento era era loco era inmaduro era el día a día era el día a día porque ya cuando tú tú eres joven tú tú estás para el día a día tú no estás para para que si vas a ser responsable entonces como yo estaba de santa clara en la habana día a día y cada vez que me decían oye dime qué concierto en tal lado lunes sí martes sí miércoles sí y era sin parar yo andaba flaco que no no podía con mi vida porque era todo el tiempo trabajando los tiempos para pasar todas esas mismas biblias como se dice aquí los tiempos tú crees que el tiempo poco a poco fue como ya no quería ya no se consumía ese tipo de música empezó el reparto a darle muy duro qué fue lo que más te chocó de toda la evolución musical todo pasa y todo queda viste de tanto que la gente consumió ya llega un momento en que tú tienes que superar eso que yo se la puse tan difícil a mi yo del futuro que todavía no lo he podido superar y estoy mirando y él me dice dale ve supera y luego todavía porque es más importante disfrutar de la familia de estar si ya tú cumples un sueño y lo lograste no te tiene que encasillar porque si ahora vienen nuevas tendencias viene reparto viene nueva música uno tiene que evolucionar y con eso y mantenerse porque no es llegar es mantenerse ya William el Magnífico tiene su público está ahí siempre lo aunque sea uno que sean dos pero son gente que siempre están ahí para darme fuerza y decir me sigue no te quite graba y y el cambio es bueno porque son las nuevas generaciones no se puede tener miedo al cambio y no se puede tampoco uno quedar en esos éxitos del pasado hay que hacer cosas nuevas hay que perfeccionarse y estoy ahora súper entusiasmado voy a hacer nuevos shows estoy haciendo nueva música te vi un tema por ahí con el Chacal que está caminando muy bien el tema está bueno hiciste la flauta 2 con chocolate aquí en Estados Unidos he hecho cosas he hecho mucho trabajo lo que el público ya no quiere un tema pegado quiere que tú te dediques a trabajar para para complacerlo que esté ahí tú tienes que estar ahí y tengo mucha música ahora con DJ Con gracias al International Promotion que es Marquetti que es de las veas que me está apoyando ha hecho todos los videos con el Químico que lo pueden ver ahí en YouTube y el Químico excelente artista también porque Vivian del Marquetti grabó contigo Gata Romántica un tema que se llama Gata Romántica exacto y ahora ya después que pasó el tiempo nos hicimos amigos y me apoyan mi carrera y para las que sea te chocó mucho Miami cuando llegas oye estás robándome todas las preguntas papá no 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 te chocó mucho Miami cuando llegaste te ha costado trabajo levantarte has trabajado en algo que no tenga que ver con la música sientes frustración cómo te sientes viviendo aquí en Miami yo creo que si he estado mejor en mi vida no me acuerdo en Miami he vivido los mejores años de mi vida gracias a Dios y gracias a mi esposa Lorena que me ayuda muchísimo me apoya siempre y la verdad que aquí no he tenido el apoyo porque uno no puede pedir el apoyo uno tiene que ganarse el apoyo con su música su trabajo y que te vean que tú estás generando resultados pero aquí en Miami me he sentido súper bien me he sentido tranquilo enfocado haciendo lo que hay que hacer pero te te ha decir obviamente no no has estado en los hip parés no has estado pegado estás haciendo música pero no no a lo mejor la que la que el público hoy en día demanda te ha costado en cuanto económicamente o o o o la distribución no ha llegado a ese público más también puede ser te ha costado eso como coño de yo estaba en el top y ahora aquí estoy peleando tú sabes porque hay mucha frustración de muchos artistas que llegan aquí que dicen que este es el cementerio de los artistas eso es una moda este no es ningún cementerio de los artistas este es una gran nación estamos los eeuu lo que hay que saber hacer las cosas hay que ir temprano hay que ser disciplinado hay que estar enfocado hay que respetar a las personas y para ser un artista cubano urbano tienes que tener esos requisitos y y no es que me ha chocado porque no es que hay que estar pegado los que están en su momento ahora están disfrutando y haciendo su su legado y están con las nuevas generaciones que son los jóvenes pero cuando tú dices William el magnífico y lo vas a ver en un escenario te recuerda muchas canciones que que a la vez que yo las canto ya todo el mundo se acuerda y es como si estuviera pegado no lo que hay que seguir trabajando tengo que seguir buscando la manera de no parecerme a ellos pero hacerlo magnificado pero choca choca porque es nuevo tienes que aprender tienes que saber que es lo nuevo que se oye antes no era antes era con cuatro minutos un tema ahora dura dos treinta es diferente porque eres de los artistas que da pocas entrevistas no no hay muchas entrevistas magníficos por ahí en redes sociales eres un tipo que está súper bajo perfil low profile tú sabes hipa mirando todo desde tu esquina no 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 estás en polémica no estás en nada crees que todo esto que está pasando con polémica que la gente la gente los artistas están enfocando más en polémica que en música cree que está bien está mal todo lo que hable será utilizado en tu contra si tú hoy los deseos de nuestra vida están atados a otros en el pasado y con cada gesto amable cada crimen formamos nuestro futuro si tú estás siendo en el presente de una manera eso es como una cosa que vas a recoger en mañana si tú eres bueno vas a recoger cosas buenas si tú eres malo vas a recoger cosas malas tenemos ahora un celular que tú le aprietas un botón y te vas en vivo y le descargas ahí todo lo que tú quieras hablar contigo mismo porque te estás viendo a ti pero quizás eso nosotros los cubanos no tuvimos esa cultura viste entonces eso al ver los intérpretes que ya crear polémica funciona ya eso es lo que está de moda toda la polémica la gente no está para vernos nosotros hablando aquí que si yo vine carrito por la quita y me arrendé una vez me la gente estaba para cosas ay fulano que le dijiste a fulano no le dije le dije buena la canedeo porque se me robó una canción eso es lo que genera view y los usuarios quieren porque están en su casa aburrido viste pasando para arriba y para abajo yo veo que eso es también promoción alguien te ha dicho algo en algún de eso o nunca puede que sí puede que me hayan dicho que que cualquier otra persona difamó dijo algo de mí pero cuando dejas de pensar cuando dejas de preocuparte por lo que piensan las personas pienso que es cuando logra ser feliz hablando es decir nosotros tenemos la pregunta clásica del programa que la dinámica funciona cuál fue la primera canción de reggaetón que tú oíste hecha por cubanos estamos tratando de organizar la historia más o menos desde los puntos de vista de los artistas a lo mejor la que tú oíste no es la de otro artista pero no importa la tuya la tuya como tal cuál fue la primera canción de reggaetón que tú oíste la primera canción de reggaetón que oí que es cubano viste que es una fusión fue de cbs en aquel tiempo cantaba un tema que se llamaba chupa 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 y yo los vi y dije wow me gusta ese ritmo igual hacían ritmo de reggaetón pero no tanto como ahora pero siempre tenía la clave y el sabor el cbs no sé si te acuerdas de él sí sí claro por supuesto tú que estás ahí mirándonos aquí arriba va a estar saliendo ahí pues si no lo has visto el cbs tuvimos aquí a velito en el programa Bueno, ya si te metiste en lo clásico que tenemos en el programa, tres temas que para ti sean íconos de la música urbana cubana Ok Guachineo El animal de gente zona Guachineo de chocolate y el rum para ponerme No, no, está bien, está bien Esto es vino ¿Normalmente qué tipo de música tú oyes? Es decir, oye reggaetón oye música urbana o lo tuyo de otra talla Tú vienes de los del coro A lo mejor tú te metes en pavarote No, yo oigo enigma, música que no tenga voces Música instrumental Música que me lleve a levitar y a inspirarme El reggaetón y eso lo oigo en fiesta y cuando estoy con la jeva y eso para descargar pero no es una cosa que me siento a escucharlo y a analizarlo Tú sabes que ahora que hablas de la jeva Tú tienes la misma jeva hace mucho tiempo Sí ¿Cuál es la magia de estar en esto de la música? Gozar de tanto éxito que se te pega tantas mujeres o que te escriben por dien o que te te escriben por Quasada en aquella hora ¿Cómo le hace, brother? ¿Cómo? Darte a respetar tú mismo de saber que hay una persona que te quiere, te apoya y eso no lo puedes lastimar tienes que cuidarlo tienes que respetarlo y más cuando un fan ve que tú no dejas que sobrepase la confianza de ellos también sigan mirándote porque ven que no no eres eres inalcanzable no eres alcequil Si tuvieras que cambiar algo en tu carrera que te salió mal que que cuando eso pasó la carrera tuya tomó otro giro o caíste o subiste ¿Qué cambiarías? Yo dejaría todo tal y como está de hecho lo tengo ahí guardado muy especial en un lugar porque fue una etapa bonita de mi vida y estoy satisfecho con con todo lo que el magnífico me ha dado ¿Qué pueden esperar los seguidores del magnífico en lo que queda de este año y bueno empezar el próximo? Bueno les voy a dar muchas sorpresas no me gusta con más las expectativas quiero que ellos mismos vayan dándose cuenta de de la música de los videos de las actuaciones y que sigan apoyándome ahí que eso es lo que un artista de verdad siente que el público lo apoye y les reconozca su trabajo como todos ¿Tienes los derechos de los éxitos tuyos? Sí, claro ¿Tú cobras por toda la música? Sí Y cuando hablaste de Around Music Ellos tienen un porciento de Reggaetón con Velocidad disco que hice aquel tiempo pero yo tengo el mío ¿A quién pertenecía la compañía esa? Esa compañía Around the Music ¿Tú dices? Sí Eso es una disquera italiana o suiza no me recuerdo Que trabaja con DJ Con ¿No era? Trabaja con DJ Con DJ Juniors Manny con todos los desiguales los cuatro gente de todo el mundo eso le gustaba de hecho él tiene comprado muchos éxitos Chupi Chupi ¿Te recuerdas? Él hizo el video también Los Ángeles Sí, sí me acuerdo Los Ángeles También ellos estaban ahí en el catálogo ese Tú de la vieja escuela y ahora obviamente hay una nueva escuela ¿Cuál te hubiera gustado vivir? ¿La que viviste o haber vivido en esta? Muchacho la que viví ¿Por qué? Porque el público era más inocente estaba siempre había menos intérprete había menos desarrollo musical y ahora hay muchos intérpretes muchas personas que pueden desaconocer con su celular con las plataformas y en aquel tiempo todo era más más bonito era Más orgánico y menos ¿Crees que la música de aquella época tenía mejores letras que la de ahora? A pesar de que los sonidos no los de ahora obviamente por el desarrollo deben ser mejores Sí pero no a veces oigo una letra y otra pero como soy un buen portero no la dejo entrar y no se me graba ninguna cosa así que esté pegado pero estoy al tanto de todos los muchachos que están haciendo reggaetón y la música me encanta la música de Guampi me gusta la música de Charlie Ojairo me gusta la música de Poppy todos los muchachos aunque tengan que sean cantantes explícitos estamos una generación que eso es lo que se usa pero lo hacen bien lo hacen con sabor Si quisieras hacer algo para que que dieras a cambio para volver a a la popularidad ¿te gustaría estar de nuevo número uno o te sientes bien así ya no te preocupa eso tú estás mapa una talla música pero no estás pegado Eso lleva tremenda responsabilidad tú sabes porque todo el tiempo entrevistas giras y a mí me encanta a mí me encanta a todos nos encanta tener éxito en la radio y sonando por ahí pero quiero que que sea una cosa ahora más suave que no sea como en aquel tiempo que yo lo estaba buscando como sediento ahora yo lo que trato de hacer es mantenerme mantenerme ahora yo veo en las estadísticas de Apple Music y Spotify y veo los usuarios de Chile de muchas partes del mundo que no solo son cubanos son mucha gente ya que están también conociendo a William el Magnífico y a muchos reggaetoneros cubanos bro gracias por haber llegado a dímelo Charlie comenta tú que estás mirando aquí abajo si consideras a William el Magnífico una leyenda de la música urbana marcó una época todo lo que hiciste yo era muy fanático tuyo tengo que decírtelo me gustaba mucho el tema con el tag el gusto el gusto que de hecho yo tenía el pulovecito el muñequito también que en ese tiempo lo vendía mucho sí porque me gustaba esa dinámica que tú hacías bien futurista bien esa vuelta ya tú sabes tú que estás ahí mirando nos suscríbete comenta aquí abajo si consideras el Magnífico una leyenda qué mensaje bonito le dejaría para que siga trabajando darle tu apoyo síguelo en todas las redes sociales que es bien fundamental para que el artista pueda seguir creciendo Sandy yo me voy a despedir entonces William dándote las gracias por la oportunidad de hablar contigo y conocer que la gente conozca un poco de tu carrera de dónde vienes realmente y me voy a despedir con esta frase tú 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 tú